Bueno, acá estamos presentando al más famoso mago que hace aparecer y desaparecer cosas. Vamos a ver qué se nos trae entre manos. Buenas noches chicos, esta noche voy a hacer aparecer a una persona. Las palabras mexicas son, repitan conmigo, chiza que te hechiza el hechicero está hechizando. Chiza que te hechiza el hechicero. Vamos a hacer aparecer a una persona rubia. Rubia, yo quiero una persona con campera negra. Campera negra. Sí, pantalón medio blanquito. Pantalón medio blanquito. Perfecto, con una taza en la mano si puede ser. Con una taza en la mano. Y a la cuenta de tres voy a hacer las palabras mágicas. ¿Dónde va a aparecer? Las palabras mexicas van a ser chiza que te hechiza el hechicero está hechizado debajo de mi mano. A ver, espere que me alejo. Chiza que te hechiza el hechicero está hechizado. Chiza que te hechiza el hechicero está hechizado. Muy bien. Qué boca. Chiza que te hechiza. Chiza. 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 Gracias.